Música Tercer y último bloque de Uno en Deporte Seguimos en el canal de la región con toda la información del Polideportivo Último bloque para comenzar de esta manera Un informe que nos trae desde Carlos Pellegrin Nuestro compañero Cristian Ayrola Tiene que ver con San Martín Lo que fue la presentación de la nueva camiseta del rojo y negro Y además la palabra del director técnico campeón de Santiago Palmieri En la previa de lo que será el inicio de la liga el próximo viernes para San Martín 22 horas en primera 20 en reserva San Martín Atlético Sastre abren el torneo de apertura Escuchamos al entrenador, al DT campeón del 2022 Con la entrevista realizada por Cristian Ayrola Patricena que arrancamos con los volantes Departiendo el hotel y el galazón Formando picos de los canes La bandera Tu nombre es Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llegó la mañana Arde la ciudad Yo en tu no mirada La gente La gente Por tu estaba La gente La gente La gente Poco La gente La gente joga La y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la enchada El lugar de la ciudad Para nosotros es muy importante contar con todo su apoyo En el año que vamos a encaminar, un año histórico para la institución Creo que va a ser la primera vez en nuestra historia que vamos a competir No solamente la Liga y la Copa Sol Café, sino también un torneo federal Les pedimos que nos apoyen En el transcurso del año Vamos a pasar seguramente muchos momentos buenos Y también algunos momentos malos Porque esto es fútbol y siempre está presente En los momentos difíciles Y es donde más le vamos a pedir que nos apoyen Creo que todos los logros que conseguimos como institución Deportivos Son fruto del trabajo de un montón de gente No solamente los que estamos acá Sino también la subcomisión de fútbol La gente de directiva Hay un montón de gente que ayuda y acompaña desde afuera Desde el anonimato Así que nada, lo único que les voy a prometer No podemos prometer resultados porque seríamos unos mentirosos Pero sí prometerles que cada vez que ustedes vayan a ver San Martín Vamos a buscar representarlos Representar los valores de la institución Y los valores de vida de la gente de San Martín De la mejor manera posible Lo que más deseamos nosotros como grupo de trabajo Tanto los técnicos como los jugadores Es que ustedes vayan a ver al equipo con gusto Así que nada, les vamos a prometer que cada vez que nos toque jugar y entrar a la cancha Vamos a dejar lo mejor Para dejar la institución en un lugar que se merece Muchas gracias a todos Ya volveremos a Carlos Perrieri en un ratito nada más Antes pasamos por San Jorge Con la palabra de Marcos Conigliaro DT de Unión Desastre Pero en este caso hablando de las inscripciones Para cursos de directores técnicos En Liga Departamental de Fútbol San Martín Escuchamos al histórico entrenador de ahora Unión Desastre Invitando justamente a estas capacitaciones A estos cursos para directores técnicos Sí, están abiertas Aparentemente De acuerdo a la cantidad de alumnos que se van a presentar Empezaremos el 13 del mes que viene Y bueno, esperamos que La concurrencia sea bastante importante Como fue en los cursos anteriores Están abiertas las inscripciones para primer año Para tercero y también para futsal ¿Es así o puede que alguna de las tres no se abra? Mirá, todo va a depender de la cantidad de alumnos Que tengamos para cada una de esas actividades Esperemos que por lo general Entre 15 y 18 alumnos por clase Estaría bien ¿Tendrían que comunicarse los que quieran inscribirse A la Liga Departamental de Fútbol San Martín Para anotarse? Sí, te tienen que comunicar con la Liga Para así los anotan Le toman todos los datos Y ya después están listos para empezar el curso ¿El año pasado fue un éxito? ¿Terminaron alumnos de segundo año? Terminaron alumnos de segundo año Se recibieron casi 20 técnicos Y bueno, esperamos que este año podamos tener la misma cantidad Sabiendo de que la Liga Departamental de Fútbol San Martín Exige a los técnicos tener el curso Estaría bueno también invitar a todos los jugadores Exjugadores Quienes estén con intenciones de hacerse técnico A esta convocatoria Que bueno, lo tenemos acá nomás Y no hay que viajar a las grandes ciudades como Rosario Santa Fe, Buenos Aires Exacto, tenemos la posibilidad de acá mismo tener el curso Y sería bueno que todos se anoten Sobre todo hago hincapié en el curso para las mujeres Porque el fútbol femenino cada vez está más en auge Y es importante que también las chicas que se reciban de técnico Puedan tener la oportunidad de trabajar Es una buena salida laboral ¿Es modalidad virtual, presencial este año? ¿Sabe algo de eso, Marcos? Se va a hacer por Zoom O sea que los lunes y martes Son los días que se dan los cursos Que se empiezan a las 8 de la noche Y termina más o menos a las 10, 10 y media de la noche Bien, más o menos tema materias ¿Qué trata el curso de técnicos? Para aquellos que no sepan absolutamente nada Y se quieren interiorizar No, es el curso general Se toma medicina, regla de juego Comportamiento dentro del campo Táctica, estrategia Es completísimo Realmente es muy interesante el curso Y salen ex jugadores, digamos O aquellos que les interesa saber Con una... Bastante completo el curso Último informe que tenemos en esta noche De Uno en Deportes Nuevamente viajamos a Carlos Pellegrini Para compartir en este caso la entrevista Junto a Daniel Ariaudo ¿Quién es él? Es atleta desde dicha localidad De Carlos Pellegrini Quien estuvo en una travesía realmente Muy importante en Villa Langostura La ha completado, la ha realizado Fue entrevistado por Cristian Para contarnos su experiencia Y esto decía En el Ultra Trail Llamado la misión Una auténtica aventura Que se desarrolla en la localidad De Villa Langostura Esto tiene la particularidad Que es una carrera de autosuficiencia Eso quiere decir Que en toda la carrera A vos no se te provee Absolutamente de nada Debes llevar un equipo reglamentario Acorde a esta prueba El agua, obviamente Que es desmineralizada La vas recogiendo De los arroyos de montaña Pero al mismo tiempo Te llevas sales hidratadoras Y algún que otro jugo Para poder suplementar ese tema Había dos distancias ahí solamente Que son 120 kilómetros Y 160 kilómetros En el caso mío Afortunadamente Logré como el año pasado Finalizar los 160 kilómetros Con respecto a eso Bueno A la carrera en sí Nosotros teníamos Siete picos de cumbre Que realizar en esa zona Desde ya te digo Que es un paisaje Verdaderamente espectacular Estás insertado En el Parque Nacional Nahuelo Apí En una tierra Totalmente virgen No tocada Y por fortuna Todavía por el hombre Así que lo que se ve Es indescriptible En todo momento Fui acompañado Por amigos corredores Amigos misioneros Como les llamamos En plena carrera Teníamos corte horario En el kilómetro 50 En el 80 Y en el 120 Así que bueno Feliz de haberla terminado A nosotros nos daban Un tiempo de 72 horas Para realizar esta carrera Con los tres cortes horarios En el caso mío Insumí un tiempo De 65 horas Con todo este problema En todo Sinterín Dormí menos De dos horas y media Contento de haberla podido sacar Feliz Una emoción tremenda De poder llegar Ahí estábamos Con el último informe De esta noche Rapidito hablamos De fútbol Y de básquet Porque comienzan Las temporadas oficiales Los torneos locales Para los equipos De la región Fecha número uno De la liga San Martín Comenzando El viernes por la noche Como lo decíamos Con San Martín Atlético Sastre 22 horas El domingo En Carlos Pellegrini Clásico de San Jorge 17 horas en primera 19 en reserva La Emilia Perdón al revés 17 horas en reserva 19 en primera división La Emilia Atlético San Jorge Mismo horario para Unión de Sastre Americano El expreso Susanense Piamonte Trebolense Deportivo Mitre Juventud Unida Y Juventud Guadalupe Frente a Unión Los Cardos Queda libre General San Martín En esta primera fecha De la liga departamental De fútbol San Martín La primera jornada Entonces programada Con horarios Un poco más tarde Siete de la tarde En primera división Debido a las altísimas Temperaturas programadas Para el próximo fin De semana En lo que tiene que ver Con ACVOS El jueves Van a estar comenzando Los partidos Con Ceci Atlético San Jorge Y con San Martín Frente a Santa Paula Los dos partidos Programados Para la noche De mañana jueves Van a estar jugando Y completando la fecha Atlético Sastre Americano Centenario Juventud Unida Trebolense Atlético María Juana Veremos Cuando Este último partido Ya que Trebolense juega El jueves Frente a Somisa De San Nicolás Por la Liga Federal Por la tercera categoría Del básquet De nuestro país Un breve repaso De lo muchísimo Que vamos a tener Tendremos futsal El viernes Ya se ponen en marcha Todas las disciplinas Como decíamos En noticiero 1 El lunes De los meses Es marzo Está comenzando Todo lentamente La agenda deportiva Comienza a cargarse Y todo lo vas a tener Por supuesto Aquí en 1 En deporte También con el inicio Del fútbol infantil El próximo sábado Así que Toda la carne De las adoro Para lo que se viene En materia deportiva Llegamos al final De esta edición De este miércoles 8 de marzo Recordá que toda la información La encontrás al instante En www.canal1.com.ar Suscribite a Youtube Canal 1 OK En la lista 1 en deporte Podés encontrar Todos los programas Completos Cargados Ya una vez emitidos Vas a poder ver ahí Cada uno de nuestros programas De 1 en deportes Agradecerles como siempre A ustedes por acompañarnos Por estar del otro lado Será hasta el próximo miércoles